Ahorita estoy en camino al peluquero porque necesito cortarme las puntas ya con urgencia La verdad es que este embarazo me pone el cabello muy débil, algo que no me pasó en el embarazo anterior También aparte siempre es bueno engreírse, darse su tiempito porque después de seguro yo no voy a tener time para nada Yo pensando que había puesto a cargar mi celular y estaba con 40% de batería Y una de las cosas por ejemplo que no me arrepiento de haber comprado es esta cosita de acá que se pega al celular No, perdón, corrección, corrección Voy a hacer la corrección de vida y propia porque si no, no me van a volver a regalar nada ¿Para cuándo fue? No me acuerdo Creo que fue por navidad o mi cumpleaños, ¿no? Bueno, pero la cosa es que me lo regalaron Y aquí estoy haciendo un story time No, un Instagram Qué lindo ¿Sabes lo que me gusta? Es la infraestructura Y que hace encontrarse bastante con el área verde Con verdes, ¿sabes? Árboles O sea, se ve ciudad Y esto por ejemplo en el centro de Orlando es la única área en donde van a poder encontrar edificios Yo al principio pues llegué a New Jersey Newark específicamente Y la diferencia es abismal Hola, ¿cómo estás? Ya estoy llegando en 5 minutos Porfa, no te muevas, no cambies de canal Espérame, please Y bien llego Ya me atiende Entonces se hace todo súper rápido Aquí estamos esperando a que vengan a recogerme Se ve bien bonita el área Me encanta El Pedro Picapiedra, mana Uy, el Pedro Picapiedra Ya está Estamos 10 minutos esperando a la señora Al señor que está adelante Pero ¿sabes lo que me pasó? Mira, no me voy a quejar mucho Porque lo que me pasó es que te voy a contar Fuimos a McDonald's Y estamos esperando pues no en la línea así para recoger Y cuando llegamos Chicas nos dieron la yapa O sea, nos dieron Mira, toma, ¿sabes qué? Esto lo pidió la persona ya no lo dio O como que se había equivocado de repente en el pedido Pero nos lo regalaron Entonces espero esta vez que me regalen algo mínimo No sé Es que he pedido el café Y acá siempre pido aparte el hielo Entonces lo que hago es Agarro el hielo El café Está acá Vamos a destaparlo Con cuidado Porque quema Tú dirás ¿Por qué no te pides una olla grande? Porque realmente el capuchino Las medidas del capuchino Son para tomarlo así No es en cantidad Entonces lo que hago es esto Agarro Listo 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 Delicioso Delicioso Así ¿Ves? Y después de haber vaciado el café Lo tapo Así Salud Hola amigos Bienvenidos a otro día No a otro video Pero a otro día Voy a hacer el Gender Review Por medio de Instagram Si va a ser un niño O una niña O bueno Si ya es Ya tengo 5 meses Hasta ahora Dicho sea De paso No les he enseñado La panzota que tengo Estoy buscando un sazonador Que se llama Sibarita Que es buenazo Y me estoy preocupando seriamente Porque llevo acá ya 5 minutos Chica Y no lo encuentro Tengo que llevar trigo En mi consuelo Hola señora Una pregunta Inglés ¿Tienes sección Para la revelación de género? No ¿No? La misma profesora de inglés Mi mis de inglés Me hizo recordar Aquí no hablas español Aquí todo lo es inglés Está un poco complicado Encontrar cositas así Entonces No sé si he venido Al lugar correcto Yo creo que sí Amigos No hay nada De lo que necesito ¿Cómo es posible? Estoy en la United Si no hay No hay nada P— ¿Cómo grande es el tamaño regular? Es como una worstera ¿Sí? aquí he encontrado cositas para revelación del sexo es este de aquí, ay, ese es lo que quiero por ti voy bebé, por ti voy y está a 5 dólares así que ya ahora vamos a pasarnos que todo esté a ver necesito mano a ver que ustedes tienen ciertas cosas aisle 6 aisle 6, gracias a ver plaza 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 ah, ya, ya, ya todas las cosas para el quino ah, ok depende por donde lo gires no sé si de este llevar uno o llevarme dos self-service de escalera ya, para que trapes tu techo este para la niña será que llevo este para el niño lo van a descubrir en mi post de Instagram estamos ya en casa por fin después de haber estado todo el día en la calle y estamos viendo ¿qué estamos viendo? gato con botas el gato con botas la última, última que ha salido y bueno hasta aquí llegamos esperamos que encontrarnos contigo en el próximo video los queremos bye